¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora la propuesta es escuchar al profesor Juárez una interesante nota técnica acerca del Torino que está utilizando Juan Martín Bruno desde la fecha anterior. ¿Lo vemos? ¿Lo compartimos? Lo vemos, dale. Industrias Ruli. Tecnología en el tratamiento de semillas. Casilda Santa Fe. Algo realmente importante, el turismo de carretera hace tres años que no cambia el reglamento. Ha logrado una paridad entre las marcas representadas que es realmente destacable. Este año ha habido pocos autos nuevos. Uno incluso no está corriendo en Matías Rodríguez. Pero aquí en San Luis, Juan Martín Bruno está estrenando esto, que es un Torino. O sea, quiero indicarles que de pronto por la trompa es difícil, son casi todas las marcas representadas muy parecidas porque hay dos trompas homologadas. Y eso confunde un poco el hecho de que este parabrisas, oportunamente, fue permitido variar la inclinación para no comprometer tanto la aerodinamia del Torino original. Si la forma de Torino se inicia, digamos, en el cuerpo central del auto que estamos viendo en este momento, el techo, los laterales, un auto muy, pero muy comprometido aerodinámicamente, al igual que el caso del Ford. Fíjense, por ejemplo, el sombrerito, un deflector, ¿no? Que va a orientar la corriente de aire superior, ¿para qué? Para evitar que el vacío de atrás provoque una gran turbulencia que compromete la resistencia al avance. ¿Qué es lo que hace esto? Lo orienta de manera tal que prácticamente pasa raspando lo que es el baúl y luego actúa sobre ese deflector trasero que ayuda, que genera la carga principal para la tracción del eje trasero. Fíjense, por ejemplo, estos canalizadores que son muy importantes para evitar la turbulencia que produce el vacío que hay atrás en función de la velocidad de avance del auto. Son detalles aerodinámicos que, por ejemplo, fíjense, en este auto, uno observa cuál es la línea de la trompa y ve cómo, en lo que uno puede representar un guardabarro delantero, hay una corriente de aire que viene. Miren, alguno ha utilizado mal este espejo, este espejo que no debe sobresalir la línea del puntón y que muchos autos, transgrediendo el reglamento, lo tenían excedido. ¿Cuál es la razón de ponerlo más acá? Es simplemente limpiar el camino del aire que va desde el sector delantero del auto que pasa por este pasarrueda trasero y que va directamente a trabajar sobre el deflector posterior. Detalles que tienen, de pronto, un auto de estas características, una estructura tubular que se fabrica en el Dole y que en este sector alberga un tanque de combustible también homologado que lleva adentro una vejiga de caucho por razones de seguridad. Lo que usted ve acá es, de pronto, la acción de doble bomba, por si falla una, en la alimentación de la carburación. Bien, amigos, les recordamos, así como tenemos Campeones Radio, también tenemos Campeones TV. ¿Por qué? Podés ingresar a nuestra web, suscribirte y recibir vía mail las mejores imágenes que toma nuestro camarógrafo Nelson Ramírez cada vez que los fines de semana va a las distintas carreras del automovilismo nacional. Así es. ¿Con qué seguimos, Joli? ¿Con qué seguimos? Con los virales sobre ruedas. Bueno. Tiene que haberse o sea. Hay virales de todo, ¿viste? Y el automovilismo nos deja siempre, semana tras semana, un montón de imágenes y obviamente las compilamos aquí para ustedes. Nos vemos, dale. Disfrutá Santiago del Estero. Conocé las termas de Río Hondo y la madre de ciudades. Descubrí el spa termal más grande de Latinoamérica. Y la magia de las noches azules con patios de chacarera. Descubrí la combinación perfecta para cargar energías. Termas es vida. Comenzamos el recorrido con los virales sobre ruedas de la semana y nos vamos al Rally Vuelta de la Manzana. El múltiple campeón Federico Villagra con el Yaris venía muy fuerte cuando lo sorprendió la rotura de una rótula y se dio un piñón tremendo junto a su navegante Virginia Clus. Este accidente también fue muy grave, pero por suerte nadie salió lastimado. Sucedió en el TC Cuyano en San Martín Mendoza cuando Fernando Sechi con la bandera a cuadros a la vista encerró muy mal a Gerardo Martín que terminó chocando durísimo contra la punta del paredón de boxes. Desde cualquier ángulo que lo mires, una locura total. Esto que sucedió en Misano en el Mundial de Moto2 fue increíble. La salvada de Bob Bentesneier sobre su Kalex no tiene muchos antecedentes. El neerlandés de 22 años demostró ser un verdadero malabarista para evitar una caída que parecía segura. Y este querido amigo lejos estuvo de poder mantener el equilibrio. Y puede pasar. Nos vamos con una más. Yo me callo y vos disfrutá de la carrera y su divertido relato. ¡Que viva México! Se van meneando como bailando la manzanilla. Otros pendejos que no traen playera. No creo que sea muy buena idea si se rompen el hocico. Viene el sobrino de Will Smith con tremendo pectoral y peinado de Jackson 5. Pasan sin problema. Viene Pablito ahora con el Tortas en su lampuerquini. Pero esto no pinta bien. Toma pista en el costal de cemento. Se van a romper el hocico. Se voltean. Se empanizan la coliflor. Levantan rápido su lampuerquini. Y lo empuja rápido al Tortas para salir hecho a la chingada. Vamos a ver la repetición. Pisa en el costal de cemento. No sé qué chingados es. Y se les menea el cuerpo como pilín desguazado. Como gordita el taboján. Se van de un lado del otro. Y ahí se voltearon. Se empanizaron bien la coliflor. La gente no hizo nada. Ojo al señor que está vendiendo tacos de canasta. ¡Quítese señor que le van a romper la madre! Pasa al segundo juarán y echó la fregada. ¡Toma! ¡Se rompen el hocico! ¡Se empanizan a la unicidio! Semáforo rojo que pasa a verde. Campeones por Radio Continental AM590 Los sábados de 17 a 18 Y los domingos de 7.30 a 14.30 Campeones en Radio Continental Campeones en Radio Continental Campeones en Radio Continental